Música Señores comunicadores, muy buenos días. Señor Secretario de Seguridad, Coronel Martín. La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía y la Alcaldía de Bogotá, quiere entregar los resultados de un importante operativo en materia de extinción de dominio adelantado la semana anterior. Para nadie es un secreto y es una política de la Fiscalía General de la Nación que no basta adelantar operativos y capturas en contra de estructuras criminales si esto no va acompañado de quitarles los patrimonios o la gasolina que permite que estas estructuras sigan funcionando. Es así como en un trabajo articulado entre la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, durante los últimos años se han venido realizando distintos operativos para recuperar zonas de la ciudad que han venido siendo víctimas de distintos flagelos y distintos delitos, así como también de la influencia de organizaciones que se las han tomado para adelantar acciones de narcotráfico y microtráfico, así como de otros delitos. Es así como en el transcurso de los últimos meses se adelantaron distintos operativos que involucraron capturas y allanamientos en la localidad de Los Mártires, particularmente en el barrio Santa Fe, en el cual se identificó y se desarticuló la estructura conocida como La Casona y posteriormente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación la semana pasada ocupó bienes que estaban asociados a esta organización y que se convirtieron en el símbolo de su presencia en estos barrios de la ciudad para de manera definitiva desarticular y eliminar de una vez por todas los patrimonios ilícitos producto de las actividades criminales de esta organización. Es así como se ocuparon con fines de extinción de dominio 11 inmuebles por un valor de 6.300 millones de pesos por encontrarse afectos al servicio del narcotráfico, así como también de explotación sexual. Estos bienes ya pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales, quienes adelantan ya todo el procedimiento pertinente. Esto ya pasa a manos del Estado. Y en un punto muy importante que ya le doy la palabra al Secretario de Seguridad, es una promesa en conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía y es la recuperación de esos espacios urbanos, que vuelva la seguridad, que vuelva el normal desarrollo de las actividades en estos sitios y que por supuesto se refleje esas promesas y se vea el trabajo articulado de las instituciones, como aquí lo presentamos. Le doy la palabra al Secretario de Seguridad, Javier García, y posteriormente al Coronel, que les brindarán muchos más detalles de esta operación y de esta organización. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero destacar la articulación que hemos venido desarrollando en los últimos tres años, tanto con la Fiscalía como con nuestra Policía Metropolitana de Bogotá. Hemos hablado de recuperación integral de los territorios, hemos hablado de priorización del centro de la ciudad con la desarticulación de organizaciones criminales asociadas al microtráfico y al narcotráfico, y hemos hablado de este proceso que menciona nuestro legado para las finanzas criminales, de la extinción de dominio. Aquí hay un mensaje muy claro para las organizaciones criminales, no solamente vamos a desarticular y a capturar, vamos a ir detrás de las finanzas de la criminalidad en Bogotá. Este es un resultado muy significativo, más de 11 bienes por un valor de 6.300 millones de pesos, la desarticulación de la banda denominada La Casona, pero también la extinción de dominio de lo que por muchos años se denominó como la fortaleza en el barrio Santa Fe. Se acaba la fortaleza, se acaban esos sitios dedicados al microtráfico en el centro de la ciudad. Vamos a seguir trabajando de la mano con resultados contundentes y quiero recordarles que nuestra policía y nuestra fiscalía en los últimos dos años tuvo más de 47 capturas relacionadas con esta organización. Así que el mensaje es un mensaje de trabajo en equipo, de resultados concretos, como lo ha pedido nuestro alcalde Enrique Peñalosa, y de la recuperación integral del territorio. Este es un trabajo para las comunidades, para los bogotanos, para quienes se sienten afectados por esa venta permanente de estupefacientes. Seguiremos trabajando, seguiremos dando resultados. Quiero agradecer especialmente a nuestra Fiscalía General de la Nación, quien con toda la capacidad, con todo el compromiso, ha apoyado los procesos de investigación y en paralelo ha generado las actividades de extinción de dominio. Este es un resultado muy importante para la ciudad. Este es un mensaje contundente contra la criminalidad. Al igual que voy a agradecer a nuestra CIGIN, a nuestra Policía Metropolitana, a nuestro Coronel Martín, a nuestro General Hubert Penilla, quienes todos los días dan muestras de compromiso y de resultados con los ciudadanos y con los bogotanos. De esta manera, la ciudad manda un mensaje claro a la criminalidad. Vamos a seguir capturando, vamos a seguir desarticulando y vamos detrás de los recursos de la criminalidad en Bogotá. Coronel. Coronel. Bueno, muy buenos días para todos. Acá de resaltar en esta operación, en primer lugar, como bien lo decían mis antecesores en la palabra, el trabajo coordinado interinstitucional. Un trabajo muy fuerte desde un principio, con nuestra Fiscalía General de la Nación, en lo que tiene que ver con la investigación judicial, con ese apoyo en la parte administrativa, en la parte de administración de recursos, en nuestra Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, lo que definitivamente rehunda en los resultados que hoy día mostramos. Quisiera hacer un poquito de remembranza con respecto a esta organización criminal, como la hemos venido trabajando desde hace ya prácticamente cerca de tres años. Inicia con, lógicamente, el clamor de la ciudadanía, con el problema de microtráfico que se presenta allí en el centro de la ciudad, con unas operaciones, digamos, del día a día, control de los cuadrantes, algunos allanamientos por parte de nuestra seccional de investigación criminal, pero que posteriormente nos arroja como resultados la estructuración de esta banda delincuencial denominada La Casona, con influencia allí en el centro de la ciudad, por el sector de Santa Fe, Los Mártires, con una gran afectación a la seguridad y a la salud de los ciudadanos de Bogotá. En el año 2017, en octubre, logramos dar el primer golpe por parte de las mismas autoridades que nos encontramos el día que hoy, donde se desarticula inicialmente esta organización delincuencial. Ellos intentan, a través del tiempo, retomar el control criminal allí, y es así como tenemos que realizarlo nuevamente, en el año anterior, en diciembre, hicimos la última operación denominada Penumbra, donde fueron capturados los últimos 12, allí donde intentaban nuevamente la fuerza, tomarse estas instalaciones, sobre todo la fortaleza que estaba abandonada, tomársela nuevamente para continuar con la actividad criminal de expendio de sustancias alucinógenas, sustancias narcóticas, así mismo para utilizarlo para el consumo y para generación o impulsar el tema de la prostitución. Es así como si nos ponemos a hacer un balance de todos los resultados obtenidos desde que iniciamos a golpear esta estructura, hablamos de cerca de 70 allanamientos que se realizaron en los últimos dos años y medio, aproximadamente, cerca de 50 capturas, la incautación de una gran cantidad de estupefacientes, de armas, igualmente vehículos, toda la parte logística, con gran alegría hoy podemos decir que le damos la estocada final a esta banda delincuencial, con la afectación en lo que tiene que ver con su infraestructura delincuencial de inmuebles, pero también con la afectación en su aparato financiero. En este momento podemos hablar que la estructura de la casona se extingue en su totalidad, se extingue en su totalidad, lógicamente estamos conscientes que irán a resultar algunos brazos criminales que querrán retomar, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, vamos a estar ahí atentos, con Fiscalía, con la Alcaldía, para evitar de que vuelvan a resurgir y estar en todo momento volviéndolos a judicializar, colocándolos a disposición de autoridad judicial competente. En este momento, para la Policía Metropolitana de Bogotá, para la ciudadanía, el centro de la ciudad, es un gran alivio, como bien lo manifestaba el señor Fiscal y el doctor Jairo, es un gran alivio para la ciudad, quitarnos este problema de encima y continuamos trabajando, continuamos. El mensaje para los ilegales, para los otros jefes de esta banda delincuenciales, es que vamos allá también por ellos y vamos a continuar el trabajo mancomunado, trabajo fuerte, que nos va a permitir mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en el centro de la ciudad. ¡Gracias!